Inició la afiliación de las amas de casa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES en Esmeralda. Las mujeres interesadas en obtener este beneficio asisten para inscribirse. Recordemos que con esta disposición las personas que realizan trabajos no remunerados del hogar podrán acogerse a la jubilación. Melania Nazareno del barrio 26 de junio llegó hasta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES para informarse acerca de la afiliación voluntaria de las amas de casa. Porque ha de haber una ayuda para uno pobre, una persona de tercera edad. ¿Nunca ha estado afiliada? No, mi amor, no. ¿Qué espera de esta afiliación? Una mejora para las personas pobres. Con el reciente sistema de afiliación que habilitó el IES desde el pasado 29 de septiembre, más de mil amas de casa se registraron. La meta del gobierno es que a finales del 2015, incluir en la seguridad social a 200 mil mujeres, trabajadoras del hogar. Melania, que parte de su vida laboró como empleada doméstica, espera contar con los beneficios que prometen, por vejez, incapacidad y muerte. Pero quiere que se amplíe la atención médica y préstamos. Ahorita me dedico a la casa porque no tengo ningún recurso, no tengo trabajo, nada. ¿Cuántos hijitos tienes? Tengo ya, mis hijos son mayores, solo tengo dos nietos, criando dos nietos. ¿Cuántos años tienes? El uno tiene 11 y el otro tiene 10. El mayor tiene ya 38. ¿Usted ha conversado con ellos y les ha dicho que quiere afiliarse al seguro? No, mi amor, no. ¿Por qué? Porque son unas personas también pobres, que buscan sus alimentos así. ¿Hasta cuánto puede pagar su bolsillo? Hasta mis tres dólares que me consiga por ahí, saco de la comida. Los requisitos de la afiliación son ser mayor de 15 años, no recibir pensión asistencial para adulto mayor otorgada por el MIES, no ser afiliado activo del IES, ISFA e ISPOL, no ser jubilado por invalidez, vejez o riesgos del trabajo en ninguno de los organismos nombrados anteriormente, llevar a la mano número de cédula de las personas que conforman el hogar, planilla del servicio de energía eléctrica del último mes de su domicilio y número de teléfono fijo o celular. Ama de casa, si tiene tres niños, incluso una nuera también vino porque ya está allá con barriguita y también la mandé para que se venga a afiliarse ella también. Ayer me supo explicar un joven que era dos dólares mensual, más no sé. Si una trabajadora del hogar es de nivel socioeconómico bajo y percibe ingresos hasta desde 177 dólares, el Estado aportará con 9 dólares con 73 centavos y la persona deberá aportar 2 dólares. Nivel medio, con ingresos desde 178 a 354 dólares, el Estado contribuye con 14 dólares y su aporte será de 9 dólares con 38 centavos. Nivel alto, con ingresos desde 355 a 531 dólares, el Estado pondrá 15 dólares con 80 y la jefa del hogar 19 dólares con 38 centavos. Georgina Eguieta, chilena con 50 años, radicada en Ecuador, asistió con sus documentos para afiliarse, pero antes deberá concluir otro trámite. Me mandó a esta dirección, al MIES, registrar, actualizar en Bolívar y Rocafuerte. A eso me voy ahora para volver acá, vuelta, y presentar esos papeles. Andrea Chere, Telecosta.